Sergio Pérez tuvo un desastroso gran premio de Japón con un doble abandono tras dos incidentes que tuvo en carrera. Además, Sheikov fue sancionado un par de ocasiones por rebasar bajo el virtual Safetikar y su toque con Magnussen terminando así un fin de semana para el olvido por parte del Tapatío. Posterior a la carrera, Lando Norris y Kevin Magnussen no se guardaron nada para criticar a Pérez por su actuación en Japón. El piloto de Claren acusó a Pérez de que casi lo choca durante el virtual Safetikar lo que generó su enfado. Iba muy despacio y cuando se puso el intermitente del final del VSC, Pérez metió primera marcha y yo estaba fuera porque iba muy despacio, y entonces casi choca conmigo. Así que honestamente no tengo ni idea. Estaba gritando en mi casco. Estaba maldiciendo un poco. Estaba muy confundido. Yo no sabía lo que podía hacer. Estoy perdiendo tiempo con Max. Los chicos de Ferrari estaban, creo, 1,4 segundos detrás de mí después de estar creo que a 12 o 13 segundos. Así que perdí 10 segundos. Y no sabía lo que podía hacer en ese momento dijo en conferencia de prensa. Por su parte, el piloto de AAS habló sobre el choque tuvo con Pérez, quien a su vez asumió su responsabilidad en una maniobra muy aventurada que se aventó el de Red Bull. Pérez nos hizo hacer un trompo y nos arruinó la carrera. Creo que, Pérez, se penaliza a sí mismo. Hay una penalización natural por hacer eso. No se ve bien para él. Pero es lo que es. Estamos corriendo y él estaba en una posición de mierda e hizo un movimiento de mierda. Enfatizó.